Hola a todos, soy Ailín y me acompaña como siempre a Anarel. Bienvenidos chicos y chicas y todos los espectadores a nuestra guía, la mejor de YouTube. La mejor. Para el 4K, para ti, para ti, para todos. Quédate con nosotros porque esta guía te va a ser útil, hagas el camino que hagas, ya que vamos a enseñarte a acabar el juego de todas las maneras posibles con todas las facciones. Así que cuéntanos Anarel, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a ver, en el último vídeo hicimos la primera de las misiones secundarias disponibles con la hermandad del acero, que era la patrulla perdida. Inmediatamente después de terminarla, el capitán que te ofrecía otra. Hicimos ahí un corte muy hábil, dijimos, no, espérate, espérate viejo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas avioneto? Sí, ¿dónde vas avioneto? Y ahora sí hablaremos con él y veremos a ver qué es lo que quiere que hagamos esta vez. No para de darnos órdenes, yo pensaba, Anarel, que la hermandad del acero que nos daría las órdenes sería Maxwell, que es como el jefe. Maxon. Maxon, está ahí solo posando como un papucho. No, no, no hace nada más, solo está así. Su trabajo es estar posando y ser el macho. Venga, tú también, así. Así. Soy el más macho de todos. Es lo único que hace. Pero bueno, vamos a hablar con el capitán que dice, vamos a ver. Aunque tiene muchos bolsillos el capitán que es normal que te dé órdenes. Qué trabajito tiene para nosotros. Como iba diciendo, caballero, he recibido informes de que han estado desapareciendo suministros de nuestro depósito del aeropuerto. Sospecho que ha sido alguien de dentro. ¿Suministros? ¿Pero qué se refiere? ¿Comida, gasolina, papitas? No sé, las papitas. Si es así, es un grave riesgo de seguridad. Eso es lo que me preocupa. Si hay un traidor, toda nuestra operación podría estar en peligro. Quiero que te encargues de esta investigación. Preséntate ante el sargento caballero Gabil en la base. Él dirige la división de logística. Puede familiarizarte con su unidad y el depósito. Fuera de eso, tienes que llevar tu investigación como te parezca apropiado. Comunícame a mí directamente tus hallazgos. ¿Queda claro? Hay que investigar quién roba. Sí, señor. Espero resultados. Asegúrate de que los reciba. Retírate. Bueno. Me hace gracia porque Stikels que tiene aquí una cicatriz que le queda muy masculina. Pero luego lleva su bigotito bien arreglado. Es coqueto. El capitán es coqueto. El secreto es coqueto, sí. Sí. Me imagino que al igual que las chicas, normalmente tenemos mucho de esto con el pelo. ¿No? De planchado, liso, teñido, no sé qué. Los chicos cada vez también más. Pero bueno. Me imagino que los chicos es lo mismo pero con la barba y el bigote. Sí. ¿Cómo lo llevo? Largo, cuidado, me rasuro. Sí, sí, sí. Un poco sí. Donde tenemos que ir es al aeropuerto. Allá abajo. Ponte las piernas para caer. Ay, no las tengo. Ah. Qué pena, no las tengo conmigo. En vida de Santero puedes conseguirlo. Vamos a bajar como las personas. Como el aeropuerto. Sí, como las personas viajar rápido al aeropuerto. Y eso pues aquí es, aquí abajo. Yo recuerdo que cada vez que tenía que ir a coger un avión para ir a verte en la terra, a veces me costaba más caro el taxi de ir al aeropuerto que el billete del avión. Sí. Sí, grave pero sí. Tela. Vale, para esta misión vamos a ponernos en esta primera parte nuestra ropa de conversación. Porque vamos a tener que convencer a la gente para que nos cuente todo. Vamos a ensacar información a la gente. Oh. Vale. Pues siguiendo el este, vamos por aquí, por aquí. Y vamos aquí a este almacén con la puerta abierta. Con cero seguridad. Hostia. Bueno, a ver. No hay videos ahí, madre mía. Hay unos tipos con... Bueno, hay un tipo con cero armadura y su ametralladora láser, ¿vale? Es bastante imponente, pero bueno. Pero ya está. Pero aquí solo hay un... Nadie. Sí. Poca cosa. A menos que te guste recibir... Vamos a hablar con... No le des la espalda a un artillero. El sargento caballero Gabil. Sargento Gabil. A ver, te envía el capitán Kells, ¿no? Así es. Vamos a llevar este asunto más en privado. Sígueme. Creo que quiere sexo. Lleva una coquilla imponente, así que... Una sección de la terminal en el depósito de suministros principal. Todo lo que necesita la hermandad para funcionar pasa por aquí. Suministros del Pridwen, material recuperado en el campo, nos encargamos de todo. El acceso está estrictamente limitado al destacamento de logística. Y llevamos un seguimiento de toda caja, bala y tornillo que pasa por esa puerta. ¿No anda raro? Sí, muy raro. Chicos, ¿nos parece que anda un poco raro? Vamos un poco... Conozco a todos los soldados de esta unidad. La idea de que alguien cuestione su lealtad me pone enfermo. Si tienes preguntas, hazlas. ¡Qué agresivo! De lo contrario, déjanos tranquilos. Vigila ese tono, sargento. Señor. ¡Uh, le ha hecho la bronca a Danz! Háblame de la división de logística. Llevo ya casi diez años al mando de esta unidad. Somos un grupo pequeño. Permanecemos unidos. Y mantenemos en funcionamiento la hermandad. O sea, alguien te está robando. Háblame de los suministros desaparecidos. Nos faltan más de veinte cajas, si crees a los escribas. Todo comida. Carne seca, Instamash, mac y queso. No tiene sentido. Podría imaginarme a alguien robando armas o tecnología. Pero nuestro ladrón se toma tantas molestias para acumular carne enlatada. ¡Oh, Dios mío! ¡Te lo dije! ¡Las papitas! ¡Los taquitos! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde debería comenzar mi investigación? No deberías. Es una pérdida de tiempo. Ya he hablado con mis hombres. No han visto nada. Los escribas de Tegan se han vuelto a liar con las cuentas. Si insistes en hacer preguntas, ve a molestar a Lucía o a Clark. Bueno, ya veremos. Ahora hay que buscar, chicos, al que esté más gordo, ¿no? Exacto. ¿Lucía y Clark? La caballero Lucía y el iniciado Clark Los destinaron a este destacamento hace unas semanas. Todavía están aprendiendo a manejarse, pero pronto los tendré bien enseñados. Si tienes que atosigar a alguien con tus preguntas, bien podría ser a ellos. Eso es todo por ahora, sargento. Sigue mi consejo. Escarba un poco y luego dile al capitán que lo deje pasar. No vale la pena perder tu tiempo, ni el mío. ¡Qué simpático! El tío yo creo que es el que roba la comida. Bueno, vamos a ver. Ahora tenemos varias opciones. Podemos hablar directamente con Clark y con Lucía, ¿vale? Si hablas primero con Lucía, hablar con Clark no es necesario, pero te perderás parte de información. O puedes ir, en vez de hablar con ellos, puedes volver al Pridwen, ir a sus taquillas y rebuscar por ahí. O sea, que puedes hablar con ellos o buscar por tu cuenta. Sí. ¿Y qué es mejor? Directamente hablar con ellos. Ajá. Porque también puedes venir al terminal que hay por aquí, en el almacén, y mirar en el terminal. Pero lo que vamos a hacer es hablar con la gente. Vamos a hablar primero con Clark, luego con Lucía, y así sabremos qué está pasando. Vas a desentruñar el misterio. Mira, ya le he contado al sargento Gavill todo lo que sé. Yo me encargo de esta investigación, iniciado. Tengo unas preguntas para ti. Ah, ¿ahora es una investigación formal? Mira, quiero llegar al fondo de esto, como cualquier otro. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está la coquita de tres litros, sato? Háblame de la unidad de logística. Somos ahora, no sé, diez, más o menos. La división responde ante el superior Tigan, en el Pridwen. El sargento Gavill se ocupa de las operaciones del día a día. Lleva logística desde hace años. Aparte del sargento, estamos Lucía, yo, los escribas... ...y algunos caballeros más que no están preparados para el trabajo de campo. Disculpa, la caballero Lucía. Entramos juntos en la hermandad. Probablemente la asignen pronto a un equipo de patrulla. Yo seguiré por aquí metido. ¿Cuál es el estado de la seguridad por aquí? Estamos en medio de una base militar reforzada y bajo vigilancia constante. Nada va a entrar o salir de aquí sin que nos enteremos. ¿De verdad crees que la base es tan segura? Sí. Incluso si alguien lograra entrar en el depósito de suministros, hay caballeros de servicio en todo momento. Veríamos algo. Háblame de los suministros desaparecidos. La verdad es que no sé nada. He oído los rumores, como todo el mundo, pero eso es todo. ¿Qué rumores has oído? Bueno, dicen que unos saqueadores con Stealth Bond... Oh, sigilantes. ...todas las noches. Que los suministros desaparecen apenas los introducimos. Eso es una patraña. Yo suelo hacer el turno de noche. Créeme, el único riesgo que se corre es morir de aburrimiento. ¿Lucía? Disculpa. Uy, perdón. Eso es todo, iniciado. Señor. Vale, él no sospecha de Lucía para nada, pero dice que si se cuelan unos saqueadores con sigilantes para robar comida, ¿cómo vas a gastar un sigilante con lo caro y extraño que es para robar unos purés de patata? Vamos a ver. Algo no me cuadra. Algo no cuadra. Hablemos con la caballero Lucía. ¿Lucía? Alambre de cobre, alambre de cobre. ¿Dónde estarás? Lo siento, creo que no nos conocemos. Caballero Lucía, logística. ¿Qué puedo hacer por ti, caballero? Estoy investigando sobre los suministros desaparecidos. ¿El capitán ha nombrado a un investigador? ¿Tan grave es? No sé si seré de gran ayuda, pero... ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es la seguridad por la zona? Es estricta. Al menos dos caballeros y un escriba activos en todo momento. Y tenemos toda la base aquí mismo. No hay mucho de qué preocuparse. ¿Hay alguna forma de saltarse toda esa seguridad? Bueno, tendrías que estar en logística. Somos los únicos autorizados para atraer y sacar suministros. ¿Y luego qué? No hay forma de sacar una caja entera de suministros de la base. Con todas las patrullas, alguien se daría cuenta. Pero, ¿por qué robar nada para empezar? La hermandad aporta todo lo que necesitamos. Aquí nadie tiene relaciones con la Commonwealth. No sé. Nada tiene sentido en todo este asunto. Raro, raro. ¿Cómo lo roban? ¿Cómo nadie lo ve? ¿Sabes algo de los suministros desaparecidos? La verdad es que no. He oído que es más que nada comida. ¿Y tubos de vacío? No. Esos se perdieron, sin más. ¿Has perdido unos tubos de vacío? ¿Se pierden muchos suministros por aquí? Por lo visto, alguien los había clasificado en el sitio incorrecto. Clark los encontró al día siguiente. Pasan algunas cosillas, pero nunca es mucho. El sargento se quejará, pero el supervisor Tegan y sus escribas son muy minuciosos. Una o dos cajas, tal vez, pero no tantas. ¿Cómo es trabajar en logística? No es un mal puesto. El sargento Gabil es duro, pero he aprendido mucho trabajando aquí. Supongo que hay quien se acostumbra y hay quien no. Como Clark. ¿Qué pasa con Clark? Nos unimos a la hermandad por la misma época. Hará unos dos años. Siempre hemos sido amigos. Bueno, hasta hace poco. ¡Oh, oh, oh! Aquí hay que sonsacarle. ¡Dios mío! Sí, a sonsacarle. El chismecito. ¿Qué ha pasado? Fue... Fue después de la batalla. ¿La batalla? ¿La batalla? La batalla por el aeropuerto. Fue nuestra primera misión de combate real. Era digno de ver. El pritwin acercándose con toda la escolta de Bertibert. Armas a toda potencia. Fuimos uno de los primeros equipos en tocar tierra. Decenas de salvajes. Abrimos fuego y los redujimos. Y luego perseguimos a los que intentaron huir. Fue exactamente como esperaba. Pero Clark... No ha sido el mismo desde entonces. Es como si se hubiera rendido. Desde entonces he notado que sale por su cuenta una o dos veces al día. Nunca le di mucha importancia, pero... ¿Crees que podría seguirlo? ¿Ver lo que hace? Su turno acabará dentro de unos minutos. Quizá no sea nada. El que decía que aquí no pasa nada. O sea, fue de misión con Lucía. Y hubo una matanza. Sí, llegaron aquí al aeropuerto para hacerse con él. Pues, pam, pam. Veamos a dónde nos lleva. Vale, ahí está Clark. Y tenemos que seguirle. Pero cuidado que nos pille. Entonces, ¿qué hacemos con el compañero? ¿Le dejamos aquí? No, no pasa nada. No pasa nada. O sea, ve un tío enorme en la reserva armadura. Plum, plum, plum. Todo sigiloso. Sí, realmente lo único que tiene en cuenta es que no te pille a ti. O sea, que él después de aquella batalla se quedó mal. Sí. La chica está bien, incluso le gustó, pero a él no. Vale, ahí está. No batalla sexual, chicos. Batalla, batalla. Batalla. Vamos a esconder. ¿Y qué pasa? Ahoga sus penas en bollitos los finos. Exacto, sí. Voy a ponerme mi ropa de combate. Si hay alguna comida del Falol que os gustaría probar, un comentario abajo, por favor. El capitán Kells me obligará a hacer cien flexiones. Vale, ahí está Clark. Yo creo que la nuca la probaría casi cualquiera. Vamos a quedarnos aquí, escondiditos. A él se queda ahí mirando el mar. No sé si lo veis. Hostia, qué triste, ¿no? Mira, el mar, melancólico. No, no puede ser. Ya se va. Venga, ahí tú súper triste. Parece que no, pero escondeos bien. Que él hace varios parones. Pero a ver si va a ir a hacer un piso o algo. No, no. Hace varios parones. Quizá le gusta mear en el mar. Fijaros en el cono, ¿vale? En el marcador. Pero que no os... Que no os vea. Que no veáis a la figura. Solo el marcador. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Por qué viene? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? Solo estoy dando un paseo iniciado. No te acerques así por detrás. Bastante tengo ya con este sitio. Voy a ir desconfiado. Volveré dentro de unos minutos. No hace falta que me esperes. Que no me sigas, dice. Vale, pero... Vale. Que desconfiado. Espérate. Tengo que volver a ti. Deberías dejar a Dans por aquí. No, no. No pasa nada. Él vuelve otra vez. ¿Ves que se va para allá? Tarda un poco, pero al final él se va. Está como indeciso. Sí. O sea, que él empieza a andar por la zona. Se va donde el mar. Luego puede que vuelva hacia acá. Sí, sí. Parece nervioso. Pero al final él se irá a una zona. Espero que se vaya. Tarda un poquito, pero... Ojalá poder darle a lo de esperar. Pero no que se pasaría, ¿verdad? No, no. Pero al final... ¿Y si nos alejamos de aquí? A ver, si tú te alejas... Puedo alejar un poco. Sigue a la iniciada, ¿vale? Te alejas un poco. Ahora. Vale. Y ahora él ya corre. ¿Ves que está corriendo? ¿Por qué? Se va corriendo. Chicos, es muy raro. No sé lo que va a pasar. ¿Ves? Ahí está, ahí está. Seguirle con mucha distancia, ¿vale? Seguirle. Ahora ya que corre... Ahí está la hermandad y luego todo lo demás. En medio no hay nada. Vamos a seguirle. En medio no hay nada. Es como el sándwich que me compré una vez en una máquina. Él se mete en esa puerta. Eso es. Cuesta un poco. Estas son las ruinas del aeropuerto de Boston. Pero eso también es parte del almacén, ¿no? No. Es otra parte... Está el almacén, que es una parte de por fuera. Y luego están las ruinas, que es por dentro del edificio. Y es una zona en la que la gente no suele entrar. Pero él sí. Muy bien. Sí. Ahora tenemos que encontrar al iniciado, que está por ahí abajo. Pero hay que dar mucha vuelta y hay un montón de necrófagos. Así que cuidadito. Aquí no hace falta que vayamos con cuidado de que nos vayan. Ah, no, no, no. Ahora ya. Vale. Ahora matad todo lo que veas. Habéis visto que ha sido un poco complicado que él fuera por donde tenía que ir. Si os pilla, alejaos. Como hemos hecho. Vale. Porque te dice... Eh, eh, ¿por qué me estás siguiendo? Y tú... No, no te estoy siguiendo. Tú lo tienes que alejarte. Oh, vaya. Pobre hombre. Murió con sus nuca colas. Es lo que te dije. Todo el mundo querría probar la nuca. Bueno. Aquí hay un montón de necrófagos. Vale. Y... Importante... Cuidado. Porque tendremos que matar todos los necrófagos. Nos encontramos menos... A uno. Opcional es exterminar a los necrófagos, ¿vale? Pero no hay más remedio. Pero cuando encontremos a Clark, vale, no disparéis. A nada. A nada. Porque si no... Os veréis obligados a matar. Así que... Cuidadito. A ver. Desaparece comida. Él se mete en estas ruinas donde hay necrófagos. Se quedó afectado de la última batalla. Se quedó ahí con un síndrome postraumático fuerte. Para mí que está alimentando a un necrófago. Porque la comida no se la va a comer él. No tanta. Vaya. O lo chapa del caballero Rila. Pobre hombre. Es que, tío, no lo entiendo. O sea, ni le han enterrado. Han dejado ahí el cadáver. Y ya está. Y ya está. Qué fuerte. Coged la olochapa de ese hombre. Y ya está. La chipichapa. Chipichapa. Chipichipichapa chapa. Y bueno, ahora tenemos que ir avanzando. Matando 800 necrófagos. ¡Ay, no! Y ya está. A ver. Ah, por aquí. Es un poco laberinto, ¿vale? Sí. Es un poco laberinto, pero no pasa nada. Vamos a continuar por aquí. Por aquí. Los ascensores no van. Vale. No os molestéis. ¡Guau! No van. ¡Joder! ¡Ese es! ¡Uh! ¡Dios mío! Le ha volado la tapa de los sesos literalmente. Media cabeza, más bien. Sí, sí. ¡Joder! ¡Qué brutal! Mira qué coche, hostia. Sí, hostia. Yo quiero un coche como este. ¿Es un coche o es...? Es un coche. ¡Joder! Pero coches futuristas. ¡Oh! Una caja fuerte. Es como futurista antiguo. Retrofuturista. ¡Ah! Tiene palabra. Claro. ¡Ay! Como os dije en vídeos anteriores, estuve con faringitis. También he tenido las amígdalas inflamadas. O sea, la bacteria, el virus, se pegó un tour por toda mi garganta. ¿Qué no ha tenido? Aún lo estoy acabando de pasar, aunque parezca que no. Pero ya, como podéis ver, puedo hablar más como una persona normal. Me dio mucha vergüenza semanas atrás, cuando un día que estaba bastante mal, porque llegó un repartidor de Amazon para una cosa que había pedido, me dice, dime tu número del DNI. Y yo ahí... ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! No podía casi. ¡Ay, no! Y yo estoy con cara como diciendo, ¿qué...? ¡Ay, pobre chica! ¡Ay, pobre chica! Y tú, no. Y yo súper afónica, no podía casi. Vale. ¡Oh! ¡Legendario! 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 ¡No, no, no, no! Espera. ¡Guau! ¡Guau! Me encanta. ¿Qué has hecho? Matar a uno. ¿Qué tipo de jugada es ese? Mira, mira, mira. Ahí está. Ah, que estaba vivo todavía. No lo sé. ¡Ah! ¿Qué tipo de truco es ese? ¡No, no! ¡El coche! ¡Ay, no! Van a explotar todos. ¡No! ¡No vayas! ¡Oh! Hostia, qué tío tan duro, ¿no? ¡Oh, no! ¡Van a explotar todos los coches! ¡Que lo he dicho! ¡Dios mío! ¡Vete hacia lo que ya ha explotado! Ya. Ya está. El mayor peligro aquí son los coches. Sí. ¡Cazador! Reduce el daño por animales. ¿Y si eres una fucking bestia también? Sí. ¡Oh! ¡Larga vida a la hermandad! Y todo explota. Mira, mira, mira como me esquivaba. ¿Has visto, has visto? ¡Ya! ¡Parkour! Estoy disparando en toda la puta cara y le da igual. ¡Estemínalos! ¡De vuelta al infierno! ¡De vuelta al infierno! ¡Ey! ¡Eran personas, joder! Sí, ese ruido también lo hice con la farinquito. ¡Sí trabajamos en la hermandad! A ver este. ¿Qué es esto? ¡Rifle de radio! ¡Causa más daño contra Maelors y bichos! ¡Oh! Cuando vayamos a por la reina Mayar, Luke, vendrá bien. ¡Ah, sí! Una cosa de esas grandes. La reina. Vale. ¿Ya? ¿Ya? Ah, por aquí. Mira. Por ahí... Por ahí no hay salida. Pero ahí hay agua. Por aquí. Vale. Ahora hay una parte de metro. Y... ¿Adivina qué? ¡Más! ¡Hola! ¡Más necrófagos! ¡Au! Solo he visto dos patitas que se abrían así y hacía... ¡Waaa! Y digo, madre mía, hay demasiados. Acechador. Sí. Para mi gusto, hay demasiados necrófagos. Aquí, sí. Hay una barbaridad de necrófagos. En los otros faros había grupos, pero no tan... No tan grandes. Sí, sí, sí. No es ni normal la cantidad de necrófagos. Es exagerado. Aquí no hay nada. Se supone que una persona... Oye, ¿es eso? Se transforma en necrófago por la radiación. Se volvía inmortal. También. Sí. Pero no era una cosa que sucediera tan a menudo. No. Era casi raro que pasara. Por eso no veo lógico que haya tantos, tantos. Ya. Pero bueno. Lo normal es que pasara como estos. Que son esqueletos. Sí, eso es lo normal. Bueno. Más necrófagos. Una barbaridad de necrófagos. Aquí hay... Annel, cuéntanos. Aparte de buscar al compañero de la hermandad que está en algún punto. Creo que no. ¿Hay algo de valioso en el camino? La verdad es que no. Vale. Yo... Os puedo decir... Me estoy prestando mucha atención al loot en general. Porque es que... Es que no hay nada. Vale. Vale. Vamos a ver con cuidado por aquí. Vamos a matarlos desde lejos. Por la hermandad. Por la hermandad. Por la hermandad. Creo que no estamos solos. Aquí hay muchísimos. Localizado. Eso es. Joder. Es exagerado. ¿Veis lo que os digo? Hay demasiados. Todo despejado. Todo despejado. Muy bien. Ya. Ya está. Joder. Madre mía. Vale. Ahora. Ahora. Guardemos. 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 Por la hermandad. Like. Si no te gustan los necrófagos. Oh. Había otro más. Like. Si piensas que había demasiados necrófagos en este vídeo. Ya. Vale. Muy bien. Vale. Guardemos. Vamos. Porque ahora. Ahora. Tenemos que ir. Donde está. Nuestro. Amigo y compañero. Clark. Que indica que está ahí abajo. Donde estaba. Ahí. Habrá que bajarlo. No veo la. No. Espera. Espera. Que me he confundido. Por aquí. No. Por aquí. Está cerrado. Esto es dar toda la vuelta. Ya. Estos son las cintas para las maletas. Y tú. Ya. Ya me perdí. Vale. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Eh. Vamos. Vamos. Vamos a decirle. Hola. ¿Dónde quieres esperar? A este que se quede. Espera ahí. Recibido. Mantengo posición. Muy bien. Para que no ataque. ¿No? De manera. Eh. Es mejor que se quede aquí. ¿Por qué? Porque ahora. Cuando llegues donde está Clark. Habrá unos micrófobos salvajes. A los que no. Hay que atacar. Porque si no Clark te. Te ataca. Y si Clark además ve a un paladín. Se va a asustar todavía más. Vale. Hay que hablar con él. Vale. Y. Después de hablar con él. Hay que convencerle de que se entregue. A la hermandad. Yo de todas maneras. Os aseguro. Os doy el consejo. Que es mejor dejar aquí. A cualquier compañero que lleves. Así cualquiera. Porque al ser necrófagos salvajes. Va a atacar. Va a intentar atacar. Ya sea la dance. Ya sea cualquier compañero. Dejadlo ahí. Aquí. Por ejemplo. O un poco más atrás. Y ya está. Porque en cuanto me acerque. Habrá de estos. Eh. Hay que convencer a Clark. Para que se entregue a la hermandad del acero. Vale. Que se entregue. Para que conseguir una recompensa extra. Que es una armadura de combate. Único. Tenemos que sacarle vivo de aquí. Si. Vale. Bueno. Un trozo de armadura. Porque ya sabéis como funciona el palo cuento. Venga. Ves. Por ahí abajo están los necrófagos. Pruébalo. Vale. Toma. Eso es. No está mal eh. No está mal eh. Voy a recoger estos trozos. Con calma. Espera. Te traeré un poco más. Y vamos a hablar con él. Vale. ¿Quién anda ahí? Cuidado. Que se altera enseguida. Tú. Vamos a hablar con él. Hola Clark. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Veis las latas y la carne y todo? Le daba comida. Investigaba los suministros desaparecidos. Parece que los he encontrado. Mierda. Pensaba que era cuidadoso. Alguien me iba a pillar tarde o temprano. No puedo seguir con esto eternamente. Robaste los suministros. Sí, caballero. Fui yo. Estoy en logística. Nadie me preguntó nada cuando la saqué de la terminal. Las traía aquí por la noche para dar de comer a los necrófagos. Ha funcionado. Hasta ahora. No lo entiendo. No tiene ningún sentido. ¿Por qué hacer algo así? Es una larga historia. Tuve un amigo necrófago hace tiempo. Tan humano como tú o como yo. Pero la hermandad. La hermandad dice que los necrófagos son abominaciones. Que todos merecen morir. ¿Tú también lo matarías? Solo por ser quien es. Es salvaje. ¿Era salvaje? ¿Qué diferencia hay? ¿No fueron todos humanos en el pasado? Me uní a la hermandad hace dos años. En todo ese tiempo nunca dudé de nuestras creencias. Nunca las cuestioné. Pero durante la batalla por el aeropuerto, los necrófagos no paraban de venir. Yo maté no sé ni cuántos. Empezaron a huir. Pero nosotros seguimos sin parar. Los maté. Los maté a todos. Vaya. Hiciste lo que debías. Eso es lo que dijo Lucía. Pero podríamos haber parado. Podríamos haberlos expulsado y punto. No hacía falta masacrarlos. Después de la batalla, yo necesitaba tiempo para pensar. Encontré este lugar y a los necrófagos. ¿Qué podía hacer? Si informaba, los mataban a todos. Si los ignoraba, atacaban la base. Pensé que, si les llevaba comida, quizás se quedarían allí. Que no tendrían que producirse más muertes. ¿Crees? ¿Crees que hice lo correcto? Eh... Uff. No sé. Supongo. Valió la pena intentarlo. Eso es lo que pensé. Pero si los necrófagos hallaran una salida, ¿Qué vas a hacer ahora con ellos? Nada. Ya está. No diré nada. Mientras podamos retenerlos aquí, sin que los vean, nadie se enterará. Y... ¿Qué pasa conmigo? Entregarte, ¿vale? Hay que darle entregarte. Vale. Deberías entregarte. Supongo que sí. El capitán nunca lo entenderá. Pero... Es lo más honrado. Puede que al menos lo respete. Necesito... Unos minutos para aclarar las ideas. Adelante. El ascensor está en la habitación contigua. Puedes usar mi tarjeta de acceso. Enseguida subo. Vale. Y él va a ir y se va a entregar. Sí. Ahora... No toquéis nada. Largaos. Fuera. No podemos coger carne. No. No cojáis nada. Porque... Mano de sanguinario. Sí. Porque... Como te acerques un poco, los necrófagos se ponen en rojo en enemigos. Tu compañero va a atacar y Clark se va a enfadar y te va a atacar. O sea... Así que... Coge el ascensor y corre. Vale. Hasta que Clark se vaya, ¿no? No, no. Da igual. Tú vete. ¿Y si matas a esos necrófagos cuando él ya se ha ido de allí? Cuando él ya se ha ido, sí. Cuando él ya se ha ido, sí. Pero antes, no. No. Porque si no, te va a atacar y el resultado va a ser... He tenido que matar a Clark. Esto es como ir a alimentar a unos gatitos salvajes de la calle, pero peor. Pero eran pumas. Uh. Y... Ah, y no. No. Pues así se hace la misión. Así se hace hablando con Clark para que no se enfade. Y... Y ya está. Ahora solo tenemos que... Que volver al... Donde Kells, ¿no? Sí. Donde Kells. E informarle. ¿Y nos va a ofrecer otra misión de paso o por ahora ya no? No. Por ahora ya. De acuerdo. Nos va a ofrecer una... Una repetible. Que es muy parecida a la de limpiar la hermandad. O sea, limpiar la hermandad. Limpiar en la common world. Pero no la vamos a hacer. La podéis hacer vosotros para conseguir experiencia y tal. Este hombre me sigue. Ah, sí. Vale. Lo intenta. Se había quedado como mirando ahí. Ah, ah. Ahora no puedo hablar. Como Kells me pilleta. Ah. Ah. Al cielo. A la... A la common world. Ah, qué bonito. Sí, 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 sí. Venga, hablemos con Kells. Señor. Me acaba de dar la noticia el sargento Gaby. El iniciado Clark lo ha confesado todo. Entiendo que hemos de agradecértelo a ti. Clark ha sido puesto bajo custodia y he enviado a un equipo de patrulla para asegurar las ruinas. No creo que pudiera pedir mejor resultado. Tengo unas chapas por tu servicio. Además, me gustaría darte una pieza de armadura de mi colección personal. Llévala bien, caballero. Esta es la recompensa especial si conseguimos que el otro se entregue y acabe vivo, digamos. Sí. Es un torso de armadura de... de servo armadura, ¿vale? De ejemplar. 10% menos de coste de puntos de acción en VAT. VAT, 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 VAT. Y es un resto de torso, ¿vale? La parte de torso. La principal. Y hala. Vale mil chapas, eh. Es una T60. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Vale? Bueno, ya hemos completado... Pues ya está. Ya está la misión. El misterio de la comida desaparecida, que era un tipo que se la daba a los necrófagos para que no atacaran a nadie, para que no tuvieran que matarlos. Él tenía un... un amigo necrófago. ¿Eso es el deber o el deshonor? Sí. Le daban pena a los necrófagos y tantos que mató. Y ya está. Luego, si hablas con el caballero que eres otra vez con el... Te dice... Tengo una... Vámonos de aquí, que están hablando de... Tengo una misión extra para ti. Y es una repetible. Es como la de limpiando la Commonwealth, que vas a un sitio y tienes que matar a un enemigo en concreto, que te diga que matar a todos, pero llevándote a un escudero. Un niño de estos de la hermandad. Para que aprendas. Sí, para que aprendas. Exactamente igual, pero llevándote a un niño. Sí, es lo mismo. ¡Dios mío! Y es repetible, te manda a un sitio, matas al enemigo que te marca y punto. ¡Ey! 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 Aquí, espacio. ¿Te has dado cuenta que por detrás tiene como una coquilla de culo? Coquilla de culo, sí. Debe ser como una especie de... No sé, de ventanita para... ¡Ah! ¡La ventanita! Ventanita de... Ventanilla de delante, ventanilla de detrás. Sí, sí, sí. Eso es así. Bueno... Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Para el próximo vídeo continuaremos con la hermandad del acero. Sí. Hasta que lleguemos al final del juego. Y después regresaremos a ese punto en el que todavía no habíamos escogido ninguna facción para hacer lo mismo con las siguientes. Una por una hasta el final. Así es. ¿Qué te gusta? Like. Comentario. Campanita. Suscríbete. Suscríbete. Todo eso nos ayuda muchísimo. Más de lo que tú te puedas pensar. Y... Si te quieres hacer miembro del canal por un eurito al mes todavía nos ayudas más. Aparte consigues emotes exclusivos para usar en los comentarios. Sí. Nos quedamos aquí, chicos y chicas. Eh... Nos vemos para el siguiente vídeo jugando a Ballot 4 a 4K. Hasta la próxima.